Muy buenas tardes a todas y todos, con el permiso de la mesa directiva. Compañeros y compañeras, al disponer nuestra norma constitucional, que los nombramientos de los magistrados se realizarán en apego al principio de paridad de género, se refiere a que como legislatura debemos observar y garantizar que las mujeres tengan real acceso a dicha medida. Lo anterior, de manera que podamos equilibrar la conformación del órgano colegiado de este poder público. No debemos perder de vista que el principio de paridad es una acción afirmativa que se convierte en una herramienta que prevé nuestra propia ley para garantizar a las mujeres su participación política en los cargos públicos. Asimismo, nuestra propia norma constitucional va más allá de los cargos públicos, permeando la observancia de este principio en el artículo 51 bis, estableciendo de este principio en cada uno de los nombramientos de las personas titulares o de los integrantes de los órganos colegiados, de los órganos públicos autónomos, así como en la integración de la estructura orgánica de los mismos. Atentos a lo anterior, tampoco debemos pasar desapercibido el hecho que desde las comisiones ordinarias hemos participado en otros procedimientos para la designación de titulares o integrantes de órganos colegiados en el Estado, donde hemos priorizado la aplicación de este principio, además, donde hemos avanzado y hemos garantizado a las mujeres su participación en igualdad de condiciones que los hombres. La pregunta sería, ahora, ¿por qué hacer la diferencia? Si bien la Declaratoria 001 en el artículo transitorio segundo menciona que se hará de manera progresiva y no inmediata, esto parece ser un retroceso en lugar de un avance. Actualmente, contamos con un órgano judicial que se conforma por 12 magistrados numerarios, de los cuales tres son mujeres. Es a todas luces necesario que impulsemos al interior de este poder acciones para posicionar a las mujeres o cuando vamos a lograr la paridad, si no se cumplen con las medidas y acciones previstas en las leyes para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres. Somos la primera legislatura de la paridad de género. Debemos hacer cumplir este principio en la integración de todos los órganos del Estado, tal como lo mandata nuestra Constitución. No obstante, en el dictamen que hoy se somete a votación, se observan desventajas para lograr la igualdad de oportunidades en las mujeres. Por ello, mi voto será en contra. Es cuanto.